Jorgelina, ¿cómo le va Nicolás Minicini? ¿Cómo está? Hola Nicolás, bueno, acá los estoy escuchando. Saludos para vos, para toda la audiencia. Opiniones, ¿qué puede comentarnos? ¿Qué punto de vista tiene de lo que ha sucedido en Barrio San Lorenzo? Bueno, lo que ha sucedido en Barrio San Lorenzo es lo que está pasando en la sociedad nauquina y la verdad que cada vez se va agravando más. Estamos en una provincia donde cada vez hay más inseguridad, por lo menos acá en Neuquén Capital hay mayor inseguridad y la modalidad cada vez es más violenta. Digo inseguridad porque la verdad que es impresionante la cantidad de robos que uno va conociendo y no solo por los medios, sino vecinos que se acercan o que se contactan con nosotros para decir a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Bueno, lo que sucedió ayer con este chico, bueno, que es menor de edad, es el resultado de una provincia que con el 50% hay una deserción escolar del 50%, hay falta de inclusión social, laboral, hay falta de contención en la juventud. Es también todo el resultado de que, bueno, de que los adolescentes tienen un nivel de violencia tremendo y también le echamos la culpa, también es responsabilidad en parte del Estado. Bueno, la verdad que hay que poner en la balance y analizar y revisar la sociedad en que vivimos y son muchos años de desidia en lo que hay falta de educación, contención, recreación, falta de políticas de seguridad. Hay muchos barrios que se están organizando, lo que más queremos es la paz social, por supuesto. Lo que pasa es que lo que está sucediendo es que en los barrios, por ejemplo, el otro día escuchamos en la Unión de Mayo, en la sirena, los vecinos están poniendo sirenas barriales en las calles. Justamente en mi barrio sí lo tenemos bastante, la alarma en toda la calle. Nos estamos cuidando entre nosotros, pero creo que sería importantísimo que tanto el Estado, los gobernantes tomen decisiones ajustadas a derecho, por ejemplo, pero con una ampliación de ver todos los diferentes actores y ver que se cumplan las leyes, que el Poder Judicial también las haga cumplir y que los vecinos, la sociedad nauquina está haciendo estas cosas porque se creen que no están contenidos, creen que ya no tienen respuesta del Estado. Entonces, bueno, están sucediendo estas cosas. O sea, hoy falta entonces a su criterio contención, no solo en el tema de seguridad, en la presencia policial, sino contención en general a la sociedad. Y sí, estamos en un momento único que lo que está pasando de esta emergencia, de esta pandemia, de esta cuarentena que estamos viviendo, pero creemos que no hay que echarle toda la culpa a eso. Esto es falta de políticas públicas y un nivel de abandono de hace mucho tiempo. Hay mucha falta de educación. Los jóvenes están abandonando las escuelas y ya hace mucho tiempo de esto hay políticas públicas de generar, en muchos casos, la vagancia y de ir y cobrar algún IFE o algo del Estado sin trabajar. No es conveniente. Uno, la verdad que cuando ve esas cosas, en muchos casos obviamente que se necesita, pero en otros tantos no. Y bueno, estas son consecuencias que se van generando por malas decisiones de los gobernantes. Y hoy, la verdad que lo que hicieron ayer los vecinos, uno ve las imágenes, yo estoy al tanto también de lo que sucedió y la verdad que se juntaron los vecinos y bueno, eso no contribuye a la paz social, a lo que queremos vivir y cuidar en Neuquén y en la Argentina. Ahora, ¿qué propuesta o qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante? Ustedes los concejales nos decían recién que reciben muchos reclamos, muchos llamados de los vecinos de distintos barrios. Eso es cierto. Y se ve vecinos que, como usted decía, se organizan para colocar sirenas, cámaras, alarmas, se organizan en grupos de WhatsApp para alertarse porque ven que no hay respuesta. Pero, ¿qué se les puede, o qué solución de alguna manera se puede dar desde el Consejo Deliberante o desde los concejales? Mirá, nosotros en el Consejo, si bien la Carta Orgánica habla de seguridad, la seguridad, el presupuesto, lo maneja provincia, pero desde nuestro lugar, lo que siempre estamos solicitando es informes. En muchos casos no llegan los informes para poder generar alguna otra acción. Sí, en muchos casos pedimos cámaras, las cámaras con la anterior gestión se han colocado varias cámaras que es para prevenir o si no cuando está el delito, bueno, después poder saber a ver y ubicar a la persona, identificarla al que cometió el delito. Pero, bueno, sí, es verdad que recibimos muchos reclamos. Nosotros les explicamos que trabajamos en conjunto con nuestros diputados de nuestro bloque para que, bueno, que desde ese lugar también soliciten y vayan creando diferentes normativas. Pero, bueno, la verdad que eso es un trabajo más que nada del Ejecutivo, el Ejecutivo Provincial. Y, bueno, estamos en un momento único donde tanto con la salud, con seguridad, que son servicios esenciales de la ciudadanía y no estamos funcionando. No está funcionando bien lo que es la salud, con nuestra salud pública, no está funcionando bien lo que es la seguridad, que la seguridad no es nada más la policía. En muchos casos la policía lo que sucede es que no tiene las herramientas o están muy desprotegidos. Entonces, cuando toman, cuando están en el lugar, en muchos casos no pueden actuar. Y, bueno, entonces lo que sucede es que los vecinos ya se están, sí, se organizan para defenderse entre ellos y esto puede ser terrible lo que puede llegar a suceder. Entonces, nosotros desde nuestro bloque pedimos a los competentes, al órgano ejecutivo provincial, al órgano ejecutivo municipal, que tomen cartas en el asunto y que realmente busquen soluciones. Y nosotros desde lo legislativo, obviamente, seguir interiorizándonos y buscar acciones para que puedan, ideas, acciones para que puedan desarrollar los órganos ejecutivos. Dice que este tipo de acciones pueden ser terribles. ¿Hay de alguna manera un miedo de que quizás se produzca alguna tragedia? Y, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Ayer no hubo, bueno, hubo, se incendió el domicilio de un presunto delincuente que, bueno, todos dicen, según todas las declaraciones, que, bueno, que ya es conocido en el barrio. Y la verdad que ayer, bueno, la policía y estas personas, que si uno ve los videos, realmente están enojados, están cansados, están hartos, tienen un hartazgo. Y, bueno, el hartazgo social puede llegar a repercutir en cualquier cosa, que es lo que hay que evitar. Por eso, en este caso, hay responsabilidad del Estado y tenemos que hacer todo lo posible para solucionar esto. Poner, sí, mayores cámaras, más patrulleros en la calle, poner el presupuesto, destinar partida presupuestaria en donde realmente se necesita. Así que, bueno, hay muchas cosas para hacer y, bueno, esto es de años y años de desidia y de que son políticas públicas que están generando este gobierno y, bueno, hay que hacer un cambio. Consejala, gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias, Nico. Saludos para todos.